Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Hoy lunes, por ahí que 9 o 10 de agosto, estamos iniciando una semana más, así es que hoy día vamos a trabajar el tema de reglas especiales de tildación. Como tú te acordarás, querido amigo, la semana pasada vimos las reglas generales de tildación. A ver si nos ponemos un poquito. Estamos trabajando la tilde tópica, ¿verdad? La tilde tópica, recuerda tópica, viene de topo, si topo significa lugar, es decir, es la tilde que se coloca según la ubicación del acento, según el lugar donde se encuentra el acento dentro de la palabra, ¿no? Así habíamos dicho que la tilde tópica se utilizaba las reglas generales de tildación, y las reglas generales de tildación son cuatro, a ver, las recordamos. Las agudas, o también llamadas oxítonas, se tildan cuando acaban en enecio vocal, ¿recuerdas? Puedes revisar tu cuaderno. Las graves se tildan cuando no terminan en enecio vocal. Las esdrújulas siempre se tildan, y las sobresdrújulas siempre se tildan, ¿ya? Ahora yo te he preparado aquí, mira aquí, te he preparado aquí algunos ejercicios de tilde tópica, ¿sí? Y, café, después, maní, mástil, clímax, hábil, éxito, crédito, máximo, pídeselo, húrtaselo y cómpramelo. Ahí revisa las palabras, ¿verdad? Ahora mira, me está diciendo que les coloque tilde tópica, y nosotros vamos a hacer los cuatro pasos de los cuales siempre te he hablado. ¿Recuerdas esos pasos que siempre te hablé? Sí, pues mira acá, cuatro pasos para una tildación correcta, te los repito todos. Cuatro pasos para una tildación correcta. El primer paso es separar la palabra en sílabas, de ley. Tenemos que separar la palabra en sílabas, y para eso nosotros ya hemos aprendido a separar en sílabas. Si no separábamos la palabra en sílabas, no vamos a poder resolver esto. Uno, separar la palabra en sílabas. Dos, identificar la sílaba tónica. Es decir, ya una vez separado, quiero saber cuál es la sílaba tónica. Es sílaba tónica la que lleva la mayor intensidad de sonido, ¿verdad? Y tres, indicar qué palabra es según la ubicación de la sílaba tónica. Ah, profesor, quiero saber si son agudas, graves, esdrújulas, o pobre, esdrújulas. Finalmente cuatro, aplicar las reglas generales de tildación que vimos la semana pasada. Son cuatro pasitos muy sencillos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Me dice profesorcito lindo, separar las palabras en sílabas. Yo voy a separar la palabra café. A ver, ¿cómo separo café, profesorcito, en sílabas? Y vamos a verlo aquí. Mira aquí, mira aquí. Café. Dos sílabas, ¿no? Ca-fe. Listo, dos sílabas, ni hablar. Ahora me estás diciendo, profesorcito lindo, que una vez separadas las sílabas, una vez separadas las palabras en sílabas, lo que necesito es identificar la sílaba tónica. Es decir, ¿cuál de los dos lleva la mayor intensidad de sonido? Pues veamos. Café. 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 Ah, profesor, aquí está la mayor intensidad de sonido. A esto le vamos a decir que es una sílaba tónica. Una sílaba tónica, ¿ya? Ya, segundo paso, identifiqué la sílaba tónica. Tercer paso, decir qué clase de palabra es según la ubicación de la sílaba tónica. Como la fuerza de voz lleva en la última sílaba, pues esto será una aguda. ¿Esto será una qué, profesor? Esto será una aguda. Aguda. Ah, ya tengo el tercer paso. Identifiqué qué palabra es según la ubicación del acento. Es una aguda. Y las agudas, y las agudas, las agudas, se tildarán, cuarto paso, aplicar las reglas generales. ¿Cuándo se tildan las agudas? Cuando termina en ns vocal. Repito, ¿cuándo se tildan las agudas? Cuando termina en ns vocal. ¿En qué termina esta, profesor? En una vocal. Por tanto, llevará tilde. Tan fácil que es, ¿no? Si la aguda no termina en vocal, pues no lleva tilde. Fácil. Si la aguda no termina en vocal, no lleva tilde. ¿Pero cuándo lleva tilde la aguda? Cuando termina en vocal. Pero también puede terminar en n, en s. En n o en s, ¿ya? Vamos a ver. Después, después. Esto está muy facilito. Primera palabra, separar en sílabas. Entonces yo agarro aquí y coloco des. Pues. Separar en dos sílabas. Después, ¿no? Separar en dos sílabas. Ya sabemos por qué no se separa la u con la e. Por lo que ya hemos visto en, si la veo, hace más de un mes, ¿ya? Ya no vamos a repetir eso porque ya lo hemos visto. Revisa el video anterior, si quieres. Después. De nuevo. Después. Aquí lleva la mayor intensidad de sonido. En pues. Porque si no diría después. No, dices después. Aquí lleva la mayor intensidad de sonido. Como la lleva aquí, ya sé que es una aguda. Y de nuevo, las agudas se tildan cuando terminan en n, s vocal. ¿En qué acaba esta aguda? En s. Por tanto, llevará tilde. Por tanto, llevará tilde. Por eso, ¿por qué colocas la tilde en la e y no en la u? Porque si la colocas en la u diría después. Después. Y yo no quiero decir después. Quiero decir después. Por tanto, coloco en la e. Maní. Maní. A ver, este está más fácil. A ver, este está más fácil. Dos sílabas. Maní. Ma-ni. ¿En dónde lleva la mayor intensidad de sonido? Maní. Maní. En la ni, ¿no? Aquí. Última sílaba. Cuando la mayor intensidad de sonido está en la última sílaba, es una aguda. Cuando se tildan las agudas, cuando terminan en n, s o vocal. En este caso, una vocal. Profesor, todo es así. Siempre vamos a seguir los pasos. Paso número uno. Separar en sílabas. Más il. Más. Más til. Dos sílabas. Más til. Ya está. A ver, mástil, ¿dónde lleva? Segundo paso. ¿Dónde lleva la mayor intensidad de sonido? Segundo paso. Más til. Más til. No, es mástil. Aquí, ¿no? En esta más. Ya identifiqué la sílaba tónica. Una vez identificada la sílaba tónica, voy a decir cuál es su ubicación. Tercer paso. ¿Qué clase de palabra es? Más til. Es una grave. Es una grave. También llamada liana. Y cuarto paso, digo cuál es la clase de palabras según... Perdón, cuarto paso es reglas generales de tildación. Se tildan las lianas cuando no terminan en enecio vocal. Es al contrario. Cuando no terminan. No terminan. ¿En este en qué hago? En L. No terminó en enecio vocal. Por tanto, llevará tilde. Ah, ya te entendí, profesor. Las lianas graves se tildan cuando no terminan en enecio vocal. ¿Esta terminó en enecio vocal? No. Por tanto, lleva tilde. ¿Así tan fácil es, profesor? Así. Vamos con este clímax. Mira, mira. Con este vas a entender mejor. Clímax. Dos sílabas. Clí-max. Primer paso completado. Separar en sílabas. Segundo paso, profesorcito lindo. Identificar la sílaba tónica. ¿Cuál lleva mayor fuerza de voz? Clímax. Clímax. Clímax, ¿no? Aquí está. Aquí está. Salud, queridos amigos. Si hubiésemos estado en una clase, ya les hubiésemos contagiado. Pero por eso estamos en educación a distancia, ¿no? Clímax. Ya tengo aquí, ¿no? Ya tengo la sílaba tónica aquí. Clímax. Tercer paso. Identificar qué palabra es según la ubicación de la sílaba tónica. Las últimas son agudas. Las penúltimas son graves o llanas. Entonces aquí coloco llana. Llana. Ya. Cuarto paso. Aplicar las reglas generales. ¿Qué me dicen las reglas generales sobre las llanas? Dice que si las graves o llanas no terminan en NS vocal, llevarán tilde. ¿En qué acabó, profesor? En X no es NS vocal. Por tanto, llevará tilde. ¿Qué pasa, profesor, si una llana termina en NS vocal? Pues no lleva. A ver, profesor. Mira esta palabra. Cama. Cama. ¿Sí? Donde todos dormimos. Cama. ¿Dónde lleva la mayor intensidad de voz, profesor? Cama. Lleva en la K. Aquí. Cama. Por tanto, es una llana o grave. Cuarto paso. Aplicar las reglas generales. Si las llanas o graves terminan en NS vocal, no llevan. ¿Termina en vocal? No lleva. ¿Termina en vocal? No. ¿Termina en X? Sí lleva. Te entendí, profesor, perfectamente. Las graves o llanas se van a tildar cuando no terminan en NS vocal. Si terminan en NS vocal, pues no llevarán tilde. Profesor, ¿cuándo llevan tilde cuando terminen en NS vocal? Cuando sean agudas. Mira aquí. Aguda. Cuando es aguda y termina en vocal o en S o en N, lleva tilde. ¿Ya? Profesor, es lo mismo, pero diferente, ¿no? Diferente. Digamos, al revés, lo hemos cambiado, ¿no? Vamos con la palabra hábil. Ya te estoy entendiendo, profesor. Sí, entiéndeme ahora, mir. Hábil. Dos sílabas. Hábil. Se acabó. Dos sílabas. Segundo paso. Segundo paso, dime tú. Identificar la sílaba tónica. ¿Cuál es la tónica entre hábil? Hábil. 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 Aquí, ¿no? Sílaba tónica. Tercer paso. ¿Qué clase de palabra es según la ubicación de la sílaba tónica? Esto es una grave, ¿no? O llana. Y cuarto paso. Aplicar las reglas generales. ¿Qué me dice esto? Que las graves o llanas se van a tildar cuando no terminen en enecio vocal. ¿Termino en ese enecio vocal? No. Lleva tilde. Listo. Vamos, con otra palabra. Éxito. Éxito. Quiero saber si éxito lleva tilde, profesorcito lindo. Éxito. Separamos en sílabas. E-c-ci-to. Todas las vamos a separar en sílabas. Ya, crédito. Separamos en sílabas crédito. C-re-di-to. Máximo. Máximo. Separamos en sílabas máximo. Ah, fácil. Má-c-ci-mo. Separamos en sílabas pídeselo. Pí-de-se-lo. Separamos en sílabas urtáselo. Ur-ta-se-lo. Y separamos en sílabas cómpramelo. Perdón. Com-p-ra-me-lo. Ya está separado, profesorcito, todo en sílabas. Vamos a ver aquí. Sí, vamos a ver aquí. Sí, hemos separado correctamente. Éxito. Crédito. Máximo. Pídeselo. Hurtáselo. Y cómpramelo. Segundo paso. Identifique la ubicación del acento, ¿no? La ubicación del céntimo. Éxito. 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 Aquí. Éxito. Esa señorita tiene éxito en la vida. Pero dame un crédito. 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 No, es crédito. Máximo. 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 Pídeselo. 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 ¿Cuál es? Pídeselo, ¿no? Ahí está. Aunque los arequipeños hablamos con aquí, ¿no? Aquí decimos, ¿no? Pídeselo. Húrtáselo. Cómpramelo. Así hablamos los arequipeños, ¿no? ¿Virus, virus, virus, totalmente, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, pero lo correcto es decir pídeselo. Húrtáselo. 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 Cómpramelo. 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 Ya, ahí está. Muy bien. Cuarto paso, identificar qué clase de palabras según la ubicación del acento Ah, las agudas son, las últimas son agudas, las penúltimas graves y las antepenúltimas esdrújulas Última, penúltima, antepenúltima, esdrújulas Última, penúltima, antepenúltima, esdrújulas Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, sobre esdrújulas Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, sobre esdrújulas Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, sobre esdrújulas Profesorcito lindo, ¿por qué has hecho las esdrújulas y las sobreesdrújulas juntos? Fácil porque la regla me dice que todas las esdrújulas y todas las sobreesdrújulas se tildan Sin importar Todas las esdrújulas y sobreesdrújulas se tildan Todas, todas, todas Es esdrújula lleva tilde, es sobreesdrújula ya lleva tilde Entonces miremos aquí Tenemos esdrújula tilde, esdrújula tilde, esdrújula tilde, sobreesdrújula tilde, sobreesdrújula tilde, sobreesdrújula tilde fácil no entonces de esta forma amiguitos míos estamos viendo cómo la las tildes se aplican según las reglas generales de tildación ya esto es según las reglas generales de tildación ahora vamos con otros queridos amiguitos vamos a ir con las reglas especiales de tildación mira aquí reglas especiales de tildación las reglas especiales de tildación ya aquí las reglas especiales de tildación así como hay reglas generales también habrá unas reglas especiales especiales de tildación entonces las reglas especiales de tildación son las siguientes las reglas especiales de tildación son las siguientes ya vamos a ver y vamos a colocarlas una de los compuestos perfectos a ver de los compuestos me miras aquí muy bien vamos a ver la primera regla especial de tildación es la que hace referencia a los compuestos perfectos ya se mira bien a ver mi asistente de producción se mira bien si se mira bien ya si se mira bien entonces qué hice te voy a explicar rápidamente qué es un compuesto perfecto un compuesto perfecto es cuando tenemos una palabra y tenemos otra palabra y las juntamos la palabra repetición que es un compuesto perfecto cuando tenemos una palabra juntamos con otra palabra y las juntamos y en esta nueva juntadita de palabras nace una sola palabra pero se le dice profesor compuesto perfecto porque estos compuestos no necesitan guión se le dice compuesto perfecto porque estos compuestos no necesitan guión profesorcito a ver a ver a ver un ejemplito mira 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 balón y le voy a agregar sexto si mira balón y le voy a agregar sexto aquí tengo dos palabras balón y sexto y lo junto profesorcito lindo que me sale ya sé que me está diciendo balón sexto y me sale la palabra balón sexto no balón sexto ese es un compuesto perfecto aquí hay un compuesto perfecto repetición que es un compuesto perfecto es cuando las palabras dos palabras se juntan para formar una sola palabra otra profesor balón pie balón pie y me sale la palabra balón pie balón pie ya balón más pie balón pie sí profesor otra palabra cubre cama cubre cama cubre cama cubre cama si y me sale la palabra cubre cama y junto ahora no cubre cama porque se llama compuesto perfecto porque se han unido dos palabras se han unido y esta nueva palabra es sólo una palabra si ya y esto que tiene que ver profesorcito con las tildes fácil mirar que me dice la regla de compuestos perfectos escucha escucha porque no lo voy a copiar que me dice la regla de compuestos perfectos el primer tengo dos palabras ya cada palabra tiene su propio acento mira balón acento en long sexto acento en ses balón acento en long pie monosílabo nos lleva tilde todo junto cubre cama cubre acento en q cama acento en k ya listo cada palabrita tiene su propio acento verdad normal sí que me dice los compuestos perfectos cuando estos compuestos cuando tengo estos compuestos este tiene su acento y este tiene su acento ahora se han juntado la palabra no puede tener dos acentos como tú te habrás dado cuenta no claro tengo dos palabras ahora las voy a juntar en una sola palabra esa nueva palabra que va a pasar no puede tener los dos acentos de sus palabras anteriores si no dice que la primera palabra pierde el acento y la segunda la conserva repetición la primera palabra pierde el acento y la segunda la conserva a que sí sí quiere decir que todas estas de aquí van a perder el acento y estas de aquí van a conservar el acento vamos a ver profesor baloncesto ya long no es acento pero ses sí baloncesto ya estamos balon pie long pierde el acento y ahora es pie aquí cuando estaba solita cuando estaba solita era un monosílabo pero ahora que está balon pie ya no es monosílabo tiene tres sílabas ba long pie y cuán suena más balon pie balon pie balon pie suena más pie por tanto ahora se convierte en una aguda ¿verdad? cubre cama cubre cama cubre pierde cama conserva una vez que estemos aquí recién se va a aplicar las reglas generales recién graves terminada en vocal no lleva tilde aguda terminada en vocal si lleva tilde mira lo mágico ahora balon pie si lleva tilde cubre cama cama grave terminada en vocal no lleva tilde una grave terminada en vocal pues no va a llevar tilde ya no va a llevar tilde a ver facilita ¿no? facilita esta parte realmente muy fácil esta parte ¿ya? muy fácil esta parte una más una más una más una más a ver mira tú tú solita tú solita cefalotórax 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 aguda grave esdrújula todas las esdrújulas llevan tilde tórax dos sílabas tórax grave terminada llevarán tilde las graves cuando no termina en ns vocal termina en x lleva tilde cefalotórax ya tengo dos palabras que se van a juntar y las dos me van a dar una nueva palabra llamada cefalotórax cefalotórax las dos me dan una nueva palabra llamada cefalotórax la primera dice que pierde el acento y la segunda la conserva tórax conservó y conservada tilde conservó su tilde cefalotórax fácil ¿no? fácil muy bien vamos con B compuestos imperfectos compuestos imper ahora vamos con los compuestos imperfectos profesorcito lindo si un compuesto perfecto era cuando dos palabras se unían para formar una sola palabra un compuesto imperfecto es lo mismo dos palabras se unen para formar una nueva palabra pero esa nueva palabra va a ir unida por un guión esa nueva palabra va a ir unida por un guión ¿ya? ¿y qué dice la regla de tildación? fácil cuando los compuestos son imperfectos cada palabra conserva su acento y si tiene tilde cada palabra conserva su tilde muy fácil muy fácil profesor a ver un ejemplo tengo la palabra décimo y tengo la palabra séptimo séptimo décimo séptimo ya tengo la palabra décimo y le voy a agregar séptimo ¿qué palabra me va a decir? décimo séptimo pero ahora juntado con un guión ¿por qué se llama compuesto imperfecto? porque sí es una palabra pero unida por un guión ¿por qué es perfecto? porque es una palabra unida sin guión otro profesor ese señor es químico farmacéutico químico más farmacéutico farmacéutico ese señor es químico farmacéutico mira químico más farmacéutico ya químico más farmacéutico ya una más una más una más ese señor es peruano italiano dice ¿no? es peruano italiano peruano no ítalo le dice ¿no? ítalo peruano ese señor es ítalo peruano un ítalo peruano es mitad italiano mitad peruano ya mira aquí ¿qué me dice profesor las reglas? que que los acentos a ver lo juntamos primero lo juntamos químico farmacéutico así sería químico farmacéutico y aquí sería ítalo peruano se llama compuesto imperfecto porque estas van unidas mediante un guión ya está ¿qué me dice? la regla cada palabra conserva su acento y cada palabra conservará su tilde si la llevan ejemplo décimo séptimo las dos son esdrújulas las esdrújulas se tildan ahora que están juntas las dos conservan su acento y si tienen tilde las dos conservan su tilde facilito químico lleva tilde en la key farmacéutico lleva tilde en la C separado cada una lleva su tilde y su acento juntas igual cada una conserva su tilde y su acento más fácil ítalo lleva tilde en la I por ser esdrújula peruano es grave no lleva tilde pero si tiene acento cuando se juntan conservan su acento y si tienen tilde conserva su tilde ítalo y peruano ya no llevará nada no llevará nada entonces esos son los compuestos perfectos los compuestos perfectos ya muy bien amigos muy bien ya estamos llegando a la parte final si vamos a hacer aquí otra reglita general y aquí te coloco algo muy importante las palabras mayúsculas se tildan las palabras mayúsculas se tildan obviamente si es que necesitan llevar tilde ya si es que necesitan llevar tilde así por ejemplo tengo América África Oscar Perú si lo que pasa es que alguna gente me ha dicho no las palabras mayúsculas no llevan tilde es mentira las palabras mayúsculas deben llevar tilde normalmente ya las palabras mayúsculas deben llevar tilde si es que ameritan llevar tilde por tanto América con tilde África con tilde Oscar con tilde y Perú con tilde si repito las palabras mayúsculas llevan tilde si es que ameritan llevar tilde ya entonces no vas a decir como esa persona no es mayúscula no es tilde no es mentira las palabras mayúsculas llevan tilde las únicas mayúsculas que no llevan tilde ojo ojo las mayúsculas que no llevan tilde son las siglas las siglas si profesor las siglas no llevan tilde recuerda que las siglas siempre se escriben en mayúsculas pues esas no llevarán tilde ONU SIA UNSA etcétera esas no llevan tilde porque son siglas porque son siglas entonces ojo las siglas no llevan tilde las siglas no llevan tilde muy bien queridos amigos he tenido muchísimo gusto de trabajar con ustedes así que yo les voy a dar miren esta pizarrita tan linda ustedes la van a copiar en su cuaderno y me vas a hacer ejemplos de compuestos perfectos 5 ejemplos 5 ejemplos de compuestos imperfectos y 5 ejemplos de palabras mayúsculas sin tilde 5, 5, 5 estamos amigos nos vemos que teníamos mucho gusto trabajar contigo